Saludos, ¿cómo están? Mi nombre es el maestro Víctor y para mí es un verdadero gusto que me estés acompañando en este pequeño vídeo que es diagnóstico de diabetes. Este tema lo hago porque es uno de los que más me preguntan y es lo que debemos de aclarar. Existen diferentes formas de diagnosticar diabetes y no diferentes porque haya diferentes métodos. Bueno, aparte de que hay diferentes equipos que los realizan, sino porque hay diferentes guías internacionales. Digamos que cada país tiene la forma en la que diagnostica su diabetes. Es muy parecida. Quiero aclarar que si comparamos algunas, como en Estados Unidos está el ADA, la Asociación Americana de Diabetes tiene ciertos parámetros que considera ciertas pruebas. En México nosotros tenemos la NOM 015-SSA2-2010. Esta norma oficial mexicana nos dice cómo debemos de diagnosticar o qué pruebas debemos de realizar para nuestro país, México. Aquí luego entran problemas porque a veces piden pruebas que no vienen en la norma porque están basándose en otros estándares internacionales y estoy de acuerdo que esos estándares son buenos. Como les comentaba, el ADA es muy bueno y se parece bastante a la norma oficial mexicana. La cuestión aquí o el detalle es que la NOM, al ser de carácter obligatorio, el realizarlo de diferente manera estamos entrando en una cuestión ilegal. Bueno, lo mejor sería pegarnos. Otro detalle importante es que estos estándares internacionales luego no tienen valores de referencia para nuestra población. Hay algunos como la Asociación Latinoamericana de Diabetes, el ALAT me parece que es como se abrevia. Esta habla para población latina y entonces como muy cercana a nosotros, pero esta es específica o habla más de un poquito de síndrome metabólico que es como su punto fuerte y después habla de algunas características de la diabetes. Pero la población que se estudia es toda Latinoamérica, entonces pues no es lo mismo. Recordando que tenemos países como por ejemplo Brasil o Argentina, donde simplemente por digamos recombinación genética a largo de la historia, por mezcla de etnias, pues hay diferentes poblaciones. Para nosotros, para México, vamos a quedarnos con la norma oficial mexicana porque aparte son los valores de referencia para nuestra población. Es lo que vamos a estar trabajando y es lo que vamos a ver ahora. Para empezar, tus besos fueron tan dulces que lo único que me dejaste fue una diabetes tipo 2. Las definiciones que estamos viendo en este momento son definiciones que vienen de acuerdo a la norma. A la norma que te pongo ahí abajo 015-SSA2-2010 para la prevención, tratamiento y control de diabetes mellitus. Esta norma nos dice que la diabetes, y con sé que así lo maneja, este no es un término mío. Es una enfermedad sistémica crónico-degenerativa de carácter heterogéneo con grados variables de predisposición hereditaria y con participación de diversos factores ambientales. Esta es la definición que maneja la norma. Quiero hacerles la aclaración de que diabetes existen dos tipos, diabetes mellitus y diabetes insípida. La que siempre pensamos es la diabetes mellitus que tiene que ver con la elevación de glucosa en sangre, mientras que diabetes insípida hace referencia a la deficiencia de una enzima que se llama vasopresina. Bueno, deficiencia o resistencia. La norma no considera estas dos diabetes, o sea, no considera mellitus glucosa insípida y solo hace referencia como si todas las diabetes fueran diabetes mellitus y por eso esta definición así está. Claro recalcar, o es importante recalcar, que realmente la palabra diabetes hace referencia a la poliuria que se manifiestan en ambas enfermedades, o sea, personas que orinan mucho. La norma clasifica diabetes a diabetes tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2 y, por último, gestacional. La diabetes mellitus tipo 1 es la que anteriormente conocíamos como diabetes infantil y esto era porque es una enfermedad autoinmune. En esta enfermedad autoinmune hay células de mi sistema inmune que están destruyendo a las células responsables de sintetizar insulina en el páncreas, que son las famosas células beta. Debido a que es una enfermedad autoinmune, tiene carácter hereditario y una carga genética muy importante y se desarrolla a temprana edad. La norma es bastante optimista y dice que es antes de los 30 años. La verdad es que actualmente con la alimentación que llevan los niños, estamos hablando luego de niños de 7, 8 años que ya vienen o que se les da la alteración que es una cetoacidosis en este tipo de pacientes, en la diabetes mellitus tipo 1. Para el diagnóstico es muy sencillo, se va a hacer a cualquier persona que se sospeche de esto, que tiene la famosa triada clásica polidipsia, poliuria y polifagia, o sea, polidipsia toman mucha agua, polifagia comen mucho y poliuria orinan mucho. Si es un niño que entró con una crisis cetoacidosis o es un niño que de repente vemos que es delgado, 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 que nunca ha sido gordito porque es algo interesante o es algo que hace diferente a la diabetes mellitus tipo 2 en algunos casos, pues se va a hacer la prueba de anticuerpos antiinsulares. Si sale positiva, ya se acabó. Es diabetes mellitus tipo 1. Algunas características del laboratorio es la glucosur intensa, posible cetonuria, dice posible, aunque como les comentaba, estas personas se diagnostican debido a una crisis de cetoacidosis. Hiperglucemia aleatoria y en caso de que se necesita hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa, que vamos a ver más adelante si realmente es curva, porque ese es el nombre clásico, se va a utilizar en ayuno una carga de glucosa bioral de 1.75 gramos por kilogramo de peso corporal. Así es que si este niño es un ejemplo, pesar a 50 kilos, vamos a multiplicar 50 kilos por 1.75 y lo que nos da son los gramos que debemos de administrar. Excepto que sobrepase los 75 gramos, o sea, si al hacer la cuenta quedan más de 75 gramos de glucosa, no, nos detenemos hasta 75. Entonces, el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 es bastante sencillo. Un niño con probable cetoacidosis tiene una hiperglucemia aleatoria, más de 200 miligramos sobre decilitro, se le hace la prueba de anticuerpos antiinsulares. Si sale positivo, ya tenemos el diagnóstico. Para diabetes mellitus tipo 2, esta es la más clásica, esta es la diabetes que nos han enseñado, donde si yo consumo muchos carbohidratos, se va a empezar a desarrollar esta patología y que antes viene como un síndrome metabólico. Vamos a, en los próximos videos vamos a hablar un poquito más de qué es lo que está pasando en el diabético, porque es bastante interesante. De nuevo, la norma es socioptimista y dice, suelen ser mayores de 30 años. No es cierto. Ya hay niños de 12, 13 años que tienen diabetes mellitus tipo 2. Entonces, en este punto ya no vamos a decir ni infantil ni no infantil, o no sé cómo lo manejaban en adultos, porque ya la diabetes no distingue edades. Ya puede ser que tú tengas 20 años y tengas diabetes mellitus tipo 2, cosa que hace 20, 30 años, pues no lo imaginábamos. La diabetes mellitus tipo 2, como decía la norma, era después de los 30 años, pero pues eso ya no pasa. El diagnóstico es bastante simple. Lo primero que vamos a realizar es 20 años, población en general, o en pubertad si hay algún factor de riesgo como la obesidad, el sedentarismo o la carga genética. Vamos a hacer una glucemia capilar, que no es otra cosa más que el piquete en el dedo para medir la glucosa. Esta puede ser una prueba rápida. Y si es menor a 100 miligramos sobre decilitro, sin factores de riesgo, vamos a realizar en 3 años. No quiere decir que está curado ni que no la tiene. Lo que quiere decir es que al menos durante 3 años es poco probable que la desarrolle, entonces se va a ir monitoreando estos valores de glucosa. Menor a 100 miligramos sobre decilitro con factores de riesgo, ya les comenté obesidad, sedentarismo, pues corregir. Aquí la única cuestión es qué pasa si por ejemplo mi factor de riesgo son mis padres, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me doy en adopción? ¿O cuál es la forma en la que puedo corregir esto? Recuerden, si tu madre es diabética, tú tienes un riesgo del 40%. Si tu padre es diabético, tú tienes un riesgo del 60%. Si mamá y papá son diabéticos, entonces tienes un riesgo del 80% de desarrollar diabetes. Entonces son factores de riesgo que no puedo corregir, obviamente. Pero hay otros que sí, como pues mi alimentación, mi actividad, incluso el estrés. Por otro lado, si sale mayor a 100 miligramos sobre decilitro en ayuno de 8 a 10 horas o casual, mayor a 140 miligramos sobre decilitro. Casual significa en cualquier momento, se va pasando a alguien, yo no sé el ayuno, se toma la muestra y sale mayor a 140, se va a hacer la confirmación diagnóstica. Para confirmación diagnóstica, el paciente viene en un ayuno, se le hace una glucosa, digámoslo así como basal, y si sale mayor a 100 miligramos sobre decilitro, menor a 125, es prediabetes. Se le puede dar la poscarga oral de glucosa. Recuerden que ya no es curva de tolerancia oral a la glucosa. Para diagnóstico, el término correcto es poscarga oral de glucosa. Esta poscarga oral debe de ser de 75 gramos de glucosa. Ahora nos vamos a esperar 2 horas y después de esas 2 horas hacemos la toma. La poscarga oral de glucosa no debe de pasar de los 15 minutos, o sea que no se la tome más de 15 minutos, es rápido. Y si la vomita, se debe de repetir en ayuno en otro día. Entonces damos la carga oral de glucosa, 75 gramos, esperamos 2 horas y tomamos la glucosa. Si sale mayor a 140, menor a 199, prediabetes. La prediabetes luego entramos en conflicto porque dicen que la prediabetes no existe. Bueno, por norma oficial sí existe la prediabetes y aquí están los valores de referencia. La prediabetes se considera un estado en el cual tienes una glucosa de 100 a 125 en ayuno o de 140 a 199 con una poscarga oral de 75 gramos, que seguramente tienes resistencia a la insulina, pero no se confirma. Lo único que te está diciendo es que necesitas cambiar tu estilo de vida, necesitas ir al médico para que en caso de ser necesario te dé algún medicamento, algún fármaco para poder contrarrestar estos niveles elevados de glucosa. Algunos decían que no, que el ADA no lo considera. Les comentaba, el ADA es la guía americana, el ADA ya también lo considera, entonces pues también ya por ADA también ya hay el término prediabetes. Entonces no hay forma de decir, no existe, sí existe, ahí están los valores incluso. Algo interesante es que no necesitan los valores basales. Si ustedes ven, poscarga oral de glucosa y se toma. No te pide un valor antes, que lo puedes hacer porque de hecho si viene en ayuno, haces la poscarga y desde ahí puedes saber si es prediabético o diabético. Por ejemplo, me decían, es que si el paciente viene con 300 de glucosa y le doy los 75 gramos de glucosa, no pone en peligro su vida. Primero, si ya tiene 300 miligramos de glucosa, pues ya es diabético, no tiene caso que se le dé. Entonces ya no tiene objetivo hacer eso. Vamos a ver luego cómo vamos avanzando. Vean. Tiene la sintomatología clásica poliuria, poloidipsia, polifagia, glucemia plasmática casual. O sea, en cualquier momento sale mayor a 200 y ya es diabetes. Entonces, como les comentaba, ustedes pueden hacer el valor de glucosa en ayunas. Cuando venga el paciente, acaba de llegar, se le toma la muestra y sale mayor a 200, ya acabaste. Ya es diabetes. Que el médico lo quiera hacer, que el médico insiste, pues bajo orden médica con número de cédula y firma porque ya no tiene caso realizarla. Ya se tiene el diagnóstico de diabetes y no sé para qué la quieren realizar. ¿Pueden perder la vida del paciente? Pues no. Realmente 75 gramos de glucosa nos espantamos, pero una Coca-Cola de un litro tiene más. 75 gramos de glucosa no son ni dos Coca-Colas o dos Boing, porque también es una bebida con mucho azúcar. Y el paciente se lo está tomando sin problemas. De hecho, luego lo vemos que les damos los 75 gramos de glucosa y se pone mal. Y afuera lo vemos comiéndose esos tacos con Coca-Cola. Entonces 75 gramos de glucosa realmente no es tanto como creemos. Yo creo que nos falta verlo en unidades Coca-Cola, ¿no? Cuando volteamos esto o lo pasamos a mililitros de Coca-Cola, vemos que no es tanto y que el paciente puede tomar esta cantidad de Coca-Cola y que seguramente la toma porque por algo viene con diabetes mellitus tipo 2. No hay peligro de que el paciente se muera. Tendrían que ser años y años y años de maltrato, de descuido para que realmente con 75 gramos de glucosa yo en ese momento provoque la muerte, ¿no? Es algo que se debe de aclarar. Había el mito de que se desmayaban. Eso ocurre en diabetes gestacional, pero no en la madre, en el producto. El producto cursa con unas hipoglucemias y las hipoglucemias sí ponen en peligro la vida del producto, pero las hiperglucemias no se considera una cifra de urgencia o de alerta. Así es una cifra que debo de considerar, 500, 600 de glucosa si es grave. Y, pero bueno, si este paciente tiene estos valores, pues ya para qué le das la carga. Ya se sabe que es diabético. Por otro lado, si viene en ayuno y sale mayor a 126, de nuevo diabetes. Entonces, pues no tiene caso seguir la prueba cuando sale mayor a 126 miligramos sobre decilitro. Ya para qué le dan la carga oral de glucosa si ya es diabético. ¿Decían es que el médico lo pide? Bueno, pues hay una norma oficial mexicana que te dice que ya tienes el diagnóstico de diabetes y que es de carácter oficial. No es si quieres cumplirla, es oficial. Poscarga oral de glucosa, 25 gramos de glucosa. Esperamos dos horas y da mayor a 200 miligramos sobre decilitro y es diabético. Y aquí tenemos todos los casos posibles. En ayuno, de 100 a 125, prediabetes. En ayuno, más de 125, diabetes. Poscarga oral de glucosa, después de dos horas de 140 a 199, prediabetes. Poscarga oral de glucosa, después de dos horas mayor a 200, diabetes. Y esto es todo lo que debemos de saber para el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. No la gestacional, porque esa se analiza aparte. Ahora, ¿tiene caso monitoreo cada media hora? No. Recuerda que tú puedes liberar más o menos insulina, la que tienes almacenada en el páncreas. Y entonces pasa que incluso tiene el paciente basado de 90 miligramos de glucosa en sangre. Yo le doy los 75 gramos de glucosa y baja. Esto es debido a que el paciente está liberando la insulina que tiene en páncreas y por eso vemos ese efecto hipoglucemiante. Pero vaya, se puede controlar y cuando lo tomamos a la otra hora ya se normaliza. Y luego encontramos por qué la glucosa baja, ¿no? Y es que pensamos que la glucosa y la insulina son inversamente proporcionales, ¿no? Que de plano van lineal. Y estoy de acuerdo que sí, que cuando se libera la insulina baja la glucosa. Pero no es proporcional, no es una línea recta totalmente, sino que es una ondulación donde a veces tengo picos y bajos, ¿no? Entonces va así, poquito a poquito y empieza a bajar. Pero es ondulante, no nada más es de golpe y ya. Es algo que debemos de considerar. Por eso no es cada media hora, no es cada hora la carga y dos horas. Ahora importante, la basal puede salir normal, en ayuno puede salir normal. Y hasta la poscarga oral de glucosa nos damos cuenta que realmente estaba elevado, que sí tiene diabetes. Entonces, esto lo vamos a diagnosticar. Recuerda que el 50% de los pacientes diabéticos daban normal en un inicio a la prueba en ayuno. O sea que un diabético puede venir, sentarse, le tomas la muestra en ayuno y salir normal. Te das cuenta cuando es realmente diabético hasta la poscarga oral de glucosa. Aquí como vemos, no viene la hemoglobina glicada. Recuerda que el nombre correcto es glicada, no glicosilada. La hemoglobina glicosilada, o de glicosilación, hace referencia a la unión de una glucosa con una hemoglobina, pero es una reacción enzimática. Como la que nosotros esperamos es una reacción no enzimática, por eso es una glicación, no una glicosilación. Entonces es hemoglobina glicada. Y ve que en este panel no viene. La hemoglobina glicada para México no se considera diagnóstico. El ADA, la Asociación Americana de Diabetes, sí lo considera, nosotros no. Entonces, para México está prohibido diagnosticar o tratar de llegar al diagnóstico de una paciente de diabetes mellitus utilizando hemoglobina glicada. El estándar de oro, recuerda, el estándar de oro para diagnosticar a una persona es la sintomatología clásica. Si quieres una prueba de laboratorio es la sintomatología clásica aunada a la poscarga oral de glucosa. A nivel internacional esa es la combinación que ha tenido mayor relevancia y no es que esté mal. De hecho, si a nivel internacional es aceptada, pues porque en México no debería de serlo. Es correcto realizar el diagnóstico con poscarga oral de glucosa y con la sintomatología. Así van de la mano y así ya tenemos un buen resultado. La hemoglobina glicada para nuestro país se considera únicamente para control del diabético, pero no vamos a llevarlo hasta tres meses por el porcentaje de variación de un 40%. Vamos a quedarnos con dos meses mejor. La hemoglobina glicada evalúa el estado de glucosa en sangre de un paciente diabético por dos meses. Así tenemos un porcentaje de efectividad del 80% y no del 60% como lo tendríamos a los tres meses. Bueno, la diabetes gestacional es una resistencia a la insulina que se prolonga y que tiene que ver con el desarrollo del producto. Recuerda que cuando está la mujer embarazada, libera o aumentan los niveles de hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es el antagonista de la insulina y por lo tanto crea hasta cierto punto resistencia a la insulina. Esto puede salirse de control o puede ser la patadita necesaria para desencadenar la diabetes mellitus. Si viene esta diabetes relacionada con la hormona del crecimiento que se libera durante la etapa gestacional, entonces es una diabetes gestacional. Cuando se alivia o cuando nace el producto, pues los niveles de hormona del crecimiento van reduciendo y entonces debe desaparecer la diabetes gestacional. Si la diabetes gestacional continúan, ya no se llama gestacional, sino que se le da el nombre de diabetes mellitus tipo 2. Normalmente la diabetes gestacional es transitoria y como les digo, cuando nace el producto se soluciona el problema. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Es bastante sencillo, se va a clasificar al paciente de acuerdo al nivel de riesgo, bajo riesgo, riesgo moderado o alto riesgo, pero eso lo diagnostica obviamente el médico. Si es de bajo riesgo, ¿qué quiere decir? Que es menor a 35 años, no tiene sobrepeso, no tiene historia familiar de esto, pues únicamente se va a hacer el análisis control. No, se va a hacer una glucosa en sangre, si sale menor a 100, ya acabamos. El riesgo realmente es poco. Si tiene un riesgo moderado, se le va a hacer la prueba las semanas 24 y 28. Si es un alto riesgo, o sea, una persona que ya tiene más de 35 años, bueno, una mujer, porque un hombre no se puede embarazar, por mucho que lo intente. ¡Y quiero una explicación! ¡No gay! Si es de alto riesgo, mayor a 35 años, obesidad o ya tuvo historia familiar de diabetes gestacional, pues es desde el primer contacto. Desde que se sabe que está embarazada, se le va a hacer la siguiente prueba. Se le van a dar 50 gramos de glucosa y nos vamos a esperar una hora y se le toma la muestra. Si es menor a 140 miligramos sobre decilitro en sangre, ya es normal. Si es mayor a 140 miligramos sobre decilitro, vamos a tener que hacer una prueba diagnóstica otro día, porque tiene que ser en ayuno, con 100 gramos de glucosa y vamos tomando muestras cada hora. Ahora, esto nada más aplica si es de riesgo moderado. Si es de alto riesgo, vamos a hacer la misma prueba, sale menor a 140, significa que es normal, pero como es de alto riesgo, y recuerda que se hizo desde el primer contacto, se va a repetir en las semanas 24 y 28. Si sale mayor a 140, se hace prueba diagnóstico. Si sale menor a 140, se repite a las semanas 32 y 36. Entonces, vamos a evaluar al paciente dependiendo del nivel de riesgo. Bajo riesgo, moderado riesgo o riesgo alto. Y con base a este nivel de riesgo se van a hacer las pruebas. De bajo riesgo, solo control. Riesgo moderado, se le hace la prueba a las semanas 24 y 28. Y de alto riesgo se le hace desde el primer contacto, semanas 24 y 28. Se retoma en la semana 32 y 36. Hasta ese punto ya sabemos que no tiene. Bueno, en caso de que en algún punto sea mayor a 140 miligramos sobre decilitro, se va a hacer la prueba diagnóstica, como les comenté, 100 gramos de glucosa cada 3 horas. No son 75 porque no hay valores de referencia para población mexicana para poder evaluarlos. Entonces, prueba diagnóstica, 100 gramos de glucosa. Si es, en este punto vamos a tener estos valores. Aquí sí se hace la basal, que debe ser menor a 95. Lo medimos a la hora, que debe ser menor a 180. Después de las 2 horas, menor a 155. Y después de 3 horas, debe de ser menor a 140. Patológico, se va a decir que es diabetes gestacional cuando dos o más de las muestras sean elevadas. O sea, se puede ser que cuando llegó el paciente se le hace la basal y sale con 100. A mí la oficial era menor a 95, entonces ya tengo un punto. Puede ser que a la hora tengo 170 y digo, ah, bueno, pues es menor a 180, no vale ese. Y de las 2 horas tiene 160. 160 es mayor a 155, entonces ya tengo 2 puntos. Y puede ser que la de 3 horas sea de nuevo 155 y debe de ser menor a 140. Entonces ya tengo 3 puntos. Y así vamos. Vamos comparando los valores que tiene la paciente contra los que nos dice la norma. Y deben de ser menores. Si resulta que son mayores, pues ya hablo de un estado patológico con 2 o más, ya se dice diabetes gestacional. Es por eso que los valores de embarazada, los valores de referencia para embarazada, los ponen que son mayor a, perdón, deben de ser menor a 95. Pero es con la poscargoral de 100 gramos. Y esta es la forma en la que se debe de diagnosticar la diabetes gestacional. Cabe destacar que si el riesgo es elevado o el médico tiene sospechas, nos podemos saltar la prueba de detección de glucosa de 50 gramos y pasamos directamente a la de 100 gramos. Te aconsejo que le tomes captura o lo anotes o le pongas pausa al video para que anotes este algoritmo que, de todas formas, lo puedes consultar en la norma oficial mexicana en el apartado de la sección 10. Como les comentaba, existen diferentes guías. Aquí vemos lo que dice el ADA de acuerdo a prediabetes y diabetes. Este es del 2019 y te dice, ¿ya ven cómo se está el término prediabetes? Diabetes sí considera la hemoglobina glicada. La hemoglobina A1c dice de 5.7 a 6.4 por ciento es prediabetes. Diabetes mayor a 6.5 por ciento ya es diabetes. Esto es el punto que uno aplica para México. Lo demás sí. Vean, glucosa plasmática en ayunas de 100 a 125 prediabetes, igual que la norma. Mayor a 126 diabetes, igual que la norma. Prueba de tolerancia a la glucosa si sale de 149 a 199 prediabetes, de 200 diabetes. Y esto es exactamente igual que la norma. Glucemia plasmática casual mayor a 200 diabetes. Entonces, esto si vemos el ADA, no diferencia o no tienes grandes variaciones en comparación de la norma oficial mexicana. La gran diferencia es esta, la glucosa o la hemoglobina glicada o la glucohemoglobina. Ese es el único punto que hace diferente. Recuerda que la hemoglobina glicada A1c no está estandarizada en nuestra población para hablar de diagnóstico. Es nada más seguimiento. El estándar de oro para diagnosticar a un diabético es la sintomatología con su prueba de tolerancia oral a la glucosa. No es curva, es una prueba de tolerancia oral. La curva nos puede ayudar para evaluar la respuesta a la insulina, por ejemplo. Pero ese paciente ya está diagnosticado. Como vemos, ya está por norma paso a paso lo que debemos ir realizando para llegar al correcto diagnóstico de esta patología. Como te comentaba, ya están incluso los gramos, los valores de referencia, las horas en las que debemos de tomar. No es correcto cambiar los valores o administrar cargas a diestro o siniestra porque no están estandarizadas para nuestro país. Y esto es actualmente lo de carácter oficial. Bueno, espero este video haya sido de tu ayuda. Por favor, apóyame compartiendo, dale like. Sigue mi canal en YouTube, por favor, suscríbete para poder seguir con este proyecto. Ya casi somos 250 mil en Facebook. Bueno, me parece que ya somos 250 mil en lo que sale el video. Y nada más, como detalle, de acuerdo a esta norma, ya hay un proyecto de norma que esperemos se publique en cualquier momento. Y cuando se publique, pues haremos el respectivo video de este para hablar acerca de las actualizaciones y las diferencias que tiene con la norma actual. Muchísimas gracias por ver este video, por seguirlo. Por favor, compártelo, te agradeceré mucho. Y bueno, nos vemos a la siguiente. Muchísimas gracias. Bye. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina